Hola, buenos días, ¿qué tal? Hace mucho que no hacíamos un vlog de estos así, cotidianos, de nuestros días normales, que también nos gustan mucho. Y bueno, pues hoy lo empezamos, es un sábado y nos vamos hacia el pueblo donde vive la mamá de Luis. El otro día le dijo Luis, ay mamá, me acuerdo que hacías unas patatas muy buenas. ¿Patatas en la Riojana? ¿Patatas en la Riojana? Bueno, que la tía se la ha tomado al pie de la letra y nos ha dicho que vayamos hoy, que no se. Nos ha hecho patatas en la Riojana, así que allá que vamos. ¿Vais a ver eso? Eso está para mojar pan, yo me acuerdo que cuando hacían mojada pan en el canto estaba... Sí, sí, me está diciendo... ¡Madre mía! Me está diciendo Luis, tendrá mi madre pan o compró. Imagínate, ya se está re-tralamiendo antes de llegar. ¿Cómo huele aquí? ¡Madre mía! Bueno, vamos a ver el manjar. Aquí están las patatillas, las culpables. Son las que le hemos traído a nosotros a Mashi de nuestro campo, que Luis se las ha pelado todas a su mami. Mira qué granada es. ¡Como buen hijo! Mira qué solecito más bueno entra aquí, en casa de Mashi. En el sofacito. En este sofá te sientas después de comer y te entra el soporcito y te duermes. Bueno, ahora he puesto aquí un par de huevos. Escalfados, ¿verdad Mashi? Escalfados. Vamos a Luis poniendo la mesa. Muy hacendoso. Y ha cenado. Cariño, ¿te ha traído recuerdos de tu infancia, esas patatas riojanas? Sí. Ya estamos en casa. Antes de llegar a casa nos hemos pasado por Jiffy. ¿Os acordáis que tenía un vale que me devolvían? Bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que os conté de una compra me dieron un vale de 40 y pico euros. Entonces hemos ido hoy y hemos aprovechado para comprar una maleta que yo necesitaba. La verdad es que se me ha iluminado y digo, a ver, ¿qué necesito? Porque no me voy a empezar a comprar chorradas. Es que necesito realmente una maleta. Ahora os la enseño, que está chulísima. Y luego también hemos comprado, porque nos vamos a disfrazar el martes por la noche Luis y yo, y hemos comprado unas cosillas que eso no os lo puedo enseñar porque ya lo veréis cuando veáis el disfraz. Bueno, pero os voy a enseñar la maleta. Mirad qué bonita, es una maleta de cabina que para mi próximo viaje me la voy a llevar. Y me ha gustado, bueno, el precio estaba muy bien, 34 euros. Y ahora veréis por dentro qué guay. Mirad qué chula es por dentro. Aquí lleva, bueno, pues lo típico, ¿no? Para poner cosas, pero aquí, aparte de que se cierra... Bueno, este compartimento va cerrado con una cremallera, pero es que aparte lleva aquí, para poner cositas, lleva estas bolsitas y aquí también una cremallera para guardar las cosas aquí dentro. Y esto me ha hecho gracia. Así que muy contenta con mi maleta. Y también os quería enseñar que he recibido de una seguidora esta cajita. La verdad es que tengo unas seguidoras que sois maravillosas. De verdad, me encantáis. Bueno, Marisa me mandó esta cajita. Mirad la cajita, qué mona que es. Y dentro venía... Con esta libélula tan bonita. Sabéis que me encantan, que tengo varias, tengo algunas por ahí por la pared, etc. Pero es que esta es súper fina y delicada. Ya se lo he dicho, me parece súper elegante para ponerla en mi mesita o en cualquier lugar. Es muy, muy fina. Está chulísima. Así que Marisa, muchísimas gracias. De verdad que eres un encanto. Es que, de verdad, además me ha dicho, te va a traer muchísima suerte. Y aparte, ha tardado un montón en llegar el envío. Pensábamos que se había perdido. Pero ella decía, imposible. Una libélula nunca se pierde. Y es verdad que la libélula, bueno, ha tardado. Ha hecho su recorrido volando o como sea. Pero ha llegado a su destino. Que era aquí, conmigo. Así que me va a traer muchísima suerte. Gracias, de verdad. Marisa, eres un amor. Y luego también, es que me hace mucha gracia porque sois súper, súper monas todas. Siempre que veis algo. Mira Mariluz, he visto esto. Lo tienes aquí. Me decís cosas que habéis encontrado. Incluso el otro día, mi seguidora Bonse me mandó un reel que salía uno de los monacos con su pareja bailando por la mañana. La canción que me gusta a mí, la de la ventanita. Desde que me dejaste la ventanita. Esa. Y me la mandaba porque la había visto. También es su canción favorita, en plan verbena, en plan verano, en plan tal. Y entonces me la mandó. Y me encanta. ¿Qué quieres que os diga? A mí todos esos detalles, pues, me ensanchan el corazón. Muy contenta. También os quería contar que Luis y yo cada día estamos más despistados. Por no decir otra cosa. El otro día, la piscina la teníamos un poquito vacía porque el agua se va evaporando. Entonces Luis abrió la llave para llenarla. Y nos fuimos de paseo, volvimos, tal. Bueno, el caso es que cuando nos íbamos a acostar ya a las, casi las doce de la noche, yo me estaba lavando los dientes y digo, y nos sale casi agua de aquí del grifo. Y dije, cariño, ¿no te habrás dejado abierta la llave del agua de la piscina? Y me dice él, ¡oh, ostras! Pues sí. Salimos y estaba, era una piscina infinity. Teníamos una piscina desbordante, ya no era una piscina normal. Así que, bueno, este fue el despiste del mismo. Yo hoy en casa, además, y también me he dejado el móvil y las gafas. Y cuando nos hemos ido, en el Jiffy, me he dado cuenta y hemos tenido que volver a por el móvil y las gafas. En fin, cosas que dices, uy, 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 uy. Yo ahora me he puesto a preparar paquetes para mi hijo Hugo. Como ya os dije, iba a venir Jaime mañana y le tengo que dar unas cosas que he pedido a Temú. Y claro, primero las tengo que grabar para poder enseñaroslo a vosotros. Bueno, que llevo un lío aquí. Ahora, esto que estaba en la caja, ahora ya no me entra. No sé cómo lo he guardado, que no me entra. A ver si no es esa caja. Sí, sí, es esa caja. Esta caja, esta caja, que esto es un zapatero. Bueno, un montón de cosas que ya os enseñaré en el vídeo. Y él, y Paula y Hugo, si quieren también enseñaros cómo quedan en su casa, pues también nos lo enseñarán. Así que con todo este lío, ando a ver. ¿Eso es para ellos? Sí, esto es para ellos. Eso es para ellos. Esto también, que es una alfombra que se han pedido. Súper, súper pasión. Que se llevan ahora un montón. Ay, me gusta. A mí no le gusta nada. Es una cosa más fea. Bueno, pues a ellos les encanta. No soy ni paluca. Te digo una cosa, esto se lleva ahora muchísimo. Está de plena. Chinesco total. Se da en modo bar. Bueno, pero es que a ellos les gusta. Su decoración es así, un poco kitsch. Y les encantaba esta alfombra y estaba justo en temud, así que se las pedí. Bueno, y más cosas que todo lo veréis próximamente en otro vídeo. Que tengo que hacer también de eso. Próximamente en sus pantallas. Les he contado, cariño, lo que nos pasó con la piscina, que casi se nos desborda. Joder, qué chivata eres. Estamos un poco ya a goti los dos, ¿eh? Estamos ya para criar ranas. Es que, madre mía, madre mía, madre mía. Entre los tropiezos, las caídas, los olvidos, los despistes. No puede ser. No puede ser. Va a tener que empezar a apuntar todo, ¿eh? Una lidretita, bueno. Luego se nos olvidan también las cosas, el día en el que estamos, bueno, en fin. Pero bueno, es cosa normal. Estamos muy bien. Estamos fenomenal. Estamos mejor que nunca. Bueno, no se aprecia, pero hay una luna increíble. Una luna llena. Maravillosa. No, aquí en el móvil no se aprecia. Se ve como un punto ahí, pero no. A ver, está detrás del árbol, justamente. Ahí. ¿Dónde está el poste ese de la luz? Ahí está. Buah, está preciosísima, ¿eh? Qué maravilla. Esta noche cambia la hora, porque hoy es sábado que cambia la hora. Entonces mañana, hasta ahora, estaremos ya de noche. Yo eso sí que lo llevo fatal. Es algo que nunca me ha gustado y que, vamos, no es que no me ha gustado, es que lo odio. Odio que sea de noche, que el día sea tan corto. Y que me despierto súper pronto, mañana, a ver esto. A cinco de la mañana. Bueno, encima esta noche tenemos una hora más para dormir. Bueno, os voy a decir que Lucas no está con nosotros. Míralo dónde está, que lo dejamos ya suelto un poquito, un ratito, porque se porta muy bien. Cuando no hay nadie y ni hay perritos ni hay peligro, lo dejamos suelto. Siempre que obedezca, claro. Vamos a ver si obedece. Algo ha visto, algo ha visto. Mira, 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 mira cómo corre. Mira cómo va, va embalado, va embalado para allá. ¡Lucas! ¡Ay, madre! Mira, mira cómo obedece. Muy bien, muy bien. He obedecido, se ha quedado parado. Luis y yo también estamos, mientras paseamos, estamos hablando de nuestra próxima ilusión, que es nuestro viaje a México, que lo tenemos ya dentro de como 20 días o así. Entonces... Vamos el día de 17. Por eso, 17 y vamos a venir y tal, pues el día de 20. Y estamos diciendo que lo que vamos a hacer, ya hemos visto algunos sitios. Hemos cambiado el hotel que habíamos cogido al principio por otro, porque leímos las últimas reseñas y no eran muy buenas. Estaba situado en una carretera, un poco aislada y no tenemos transporte, entonces... Hemos cogido uno en el centro de Tulum. Es un sitio que recomiendan bastante para dormir y alojarse. Y ahí ya nos moveremos, porque tiene estación de autobuses. Si queremos conocer a un pueblo así más del interior, cogeremos un autobús. Y nada, y ahí tenemos buenas playas, buenos cenotes y buena cenota. Sobre todo, cenotes y cenotas. Estoy deseando beber cocos de esas como en Indonesia. Ay, 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 qué bueno. Me encanta. Bueno, que nada, que este año no nos quitamos el bronceado. Me dice Luis, ¿cómo estás tan negra? Es que estoy todavía de Formentera, estoy morenísima. ¿Deformentera? De Formentera, cariño, estás muy buena, ¿verdad? De Formentera, no estás. Qué importante. Yo es que estoy negra. El looky, que está aquí, veis, no se separa de nosotros. Es más bueno, mi chico. Ahora ya lo cogemos, porque aquí ya empieza un caminito que lo perdemos de vista. Y no, va a ser que no. ¿Lucas? ¿Lucas? ¡Hola, mi chico! Qué bien se porta. Ahora ya lo atamos. Muy bien. Como sabéis, hay que señalar el culo a la luna y el Lucas se lo va a enseñar también. Venga, una, dos y... ¡Pin! Luis y yo también se lo hemos enseñado, ya que no hay nadie. Pero ayer nos lo enseñó. A vosotros no. A la luna. Siempre lo hacemos y nos da mucha suerte, la verdad. Así que siempre cae la luna llena, tenéis que enseñar el culo a la luna. Sí, hoy es llena. Hemos vuelto. Os quería enseñar las luces de Sein que pusimos aquí alrededor del pino. ¿Verdad qué bonito es? Ahí se ve la luna también. ¿Por aquí? Voy a ver si se refleja en la piscina. Mirad. ¡Uy, qué bonito! Sí que se refleja. ¡Uy, qué chula! Aquí tenemos a nuestro Lucas descansando. Y hace una noche espectacular. Estamos con el puesto de los guapos. Que se note. Que se note que estamos aquí. Con los guapos y con las guapas. Sí, con las guapas siempre. Aquí hay otro guapo. Y el que graba ya... El va guapo. Yo no me saco, que eso ya son palabras mayores. Gracias. ¿Qué habéis comprado por aquí? Ya llevamos aquí algunas cositas, ¿eh? Sí. Ya lo veréis. ¿Concha? Yo me he comprado también. Ah, también. Lo lleva Antonio. Y ahora nos vamos a recoger el qué. El pollo. ¡Ah! ¡Como lo sabéis! El pollo, pero de... ¿El pollo de comer, eh? Espera, espera. Que ya llevamos el pan. Pan integral. Pan integral. Y tenemos ahí unas costillas. ¡Oh, qué rico! Para chupar los dedos. Tenemos aquí a Bellingham. Es a diez. ¿A diez? Youth Bellingham. ¡Hombre! ¿Qué? Es el puesto de los guapales, ¿eh? Es a diez, tío. Bueno, que hoy viene Jaime a comer, así que vamos a llevar. Y ahora nos vamos a ir a tomar un... Un granizado. De sandía. Muy bien. De sandía. Si gustas, te os invito. Gracias. Estamos aquí en el puesto que siempre recomiendo. Es que esta chica tiene unas cosas tan bonitas. Pues sí, muchísimas gracias. De verdad por recomendarme. Y bueno, no sabéis que tenéis mi Instagram. Sí, aquí os dejamos el Instagram. Pon el dedito así. Aquí, aquí. Aquí os dejamos el Instagram. Exactamente. Sabéis que todo lo que tengo es acero inoxidable. No se pone feo. Lo tenéis a tres, cuatro y cinco euros. Y hago el diosato de España. A quien viera a contratar conmigo. Y lo dirá. Gracias. Está chana profesional. ¡Hombre, hombre! Ah, sí. Mira, de aquí tiene todo. Va presentadito con estas cajitas tan monas. Tiene chulerías. Las pulseras estas que se llevan tanto también. Esta es muy bonita también. Todas estas que iba yo buscando como loca este verano. Bueno, si os enseño lo que ha caído hoy. Esta muchacha es que siempre cae algo porque es que es precioso. He cogido esto que es un colgante y una pulserita. Que ahora está de ultimísima moda porque está inspirado en un conjunto de cartier. Y mira qué bonito. Y luego he cogido también este juego. Que a mí me encantan estos que son así de bolitas de color. Ya lo sabéis. Y con el árbol de la vida. Lleva también la pulsera y el colgante. Ya me lo hubierais puesto en otro vídeo que haga. Pero bueno, os lo quería enseñar para que veáis qué cositas lleva tan monas esta chica. Como ya os dije, todos en sus cajitas. Bueno, os vamos a enseñar el invento que ha hecho Antonio. El invento que ha hecho Antonio para partir almendras. Esto es una pasada. Almendras, piñones... Ya más puedes poner varios, ¿no? Eh, distintos tamaños. Ah, ¿no? Según el tamaño que quieras. Antonio es ingeniero. Yo es que soy como los chinos. Copio. Copio y pego. Lo vio que lo vendían, hijos. Oy, oy, oy. Que lo ha hecho, ¿eh? La tabla de jamón o la pesera se la fastidia se la concha. Mira, y todo para que no raye para apoyar. Madre mía. Es que tengo un marido más aseado. Y mira mi amiga lo que me ha encontrado. A ver lo que más he encontrado. Toma ya. El tulipán negro que iba yo buscando lo ha encontrado mi amiga. ¿Dónde fue? ¿En qué tienda? En Family Cash. Family Cash. Oh, para ella. ¡Ya lo tengo! Ahora nos falta conseguir el otro. El de... El de caramelo. Caramelo y toffee. Y toffee. Ah, este es el de caramelo y toffee. Este es chocolate y praline. Ay, madre. Todo lo conseguimos. No hay nada de darle un sufro, ¿no? Huele bien, ¿eh? Huele bien, ¿eh? Bueno, ya estamos de vuelta. Qué mañanita más intensa, ¿eh? Madre mía. Al final ha caído también el costillar. La parte del pollo, a Luis se le ha antojado el costillar. ¿Cómo lo están? La palmera, señores. ¡Ha caído la palmera! Bueno, sí, sí. Pues nada. Y estamos súper contentos que viene Jaime ahora y Livia a comer. Así que ahora... A ver qué noticia nos trae. O sea, hoy al final no nos vienen a pedir la mano los padres. Se han tenido que marchar. Se han rajado. Se han rajado. ¿Qué está el panorama? Chaco, tú no estás en papel la mano. Bueno, es que venían también los abuelos. Y luego Jaime y Livia han venido del apartamento. Pero antes de venir a casa han ido a ver a mi padre. Y bueno, pues ahora ya veremos a ver. Cuando nos vea Lucas, ya veis qué constructo. Es que es que se mueven loco con ellos. Si no han llegado ya. Si no han llegado ya, vamos a ver. No, está el Lucas solito. Ya, no da crédito. ¿Cómo huele ahí dentro? ¡Ay, qué bien huele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobrecito mío! ¡Ay, cómo huele! Bueno, pues ya está aquí mi chico. Y ya está aquí Livia también. El dúo. Bueno, ¿cómo se ha puesto Lucas, eh? Joder. ¡Madre mía! ¡Qué contento se ha puesto! ¿Dónde está? Ay, a los pies de Jaime está. Como siempre. Y al final han caído las costillitas. Están buenas, ¿eh? Están buenas, ¿eh? Muy buenas. Y están flipando estos chicos con el clima que tenemos en Valencia. Manga corta. Ya te digo. ¿Que en Madrid hace frío? Mañana vuelta la lluvia y hace el frío. ¡Oh! Lleva como tres semanas sin salir del sol. ¡Jolines! Pues aquí estamos. Impensable, ¿eh? Aquí veo que es una gota. Todo más seco. Aquí se necesita. Bueno, están aquí mirando fotos de... ¡Ay, sí, qué rato más bueno estamos pasando. Y el Lucas también. Cuando Franco era a cabo. Cuando eran pequeñitos. Que Livia quería ver a Jaime de pequeñito. Sí. Qué guapo era. Había visto ya algunas fotos, pero... Pero es que en estas también sale muy guapo. Es que tiene el pelo cortito. En otras larguito. Sí. Era un bebé precioso, mi chico. Qué pareja mentira. Ha tenido una época que era bebé. ¡Ay, mira aquí! ¡Ay, Hugo está brillado! Bueno, pues nada. Que ya se van a los que... Nos vamos a ir. Sí, en breves. ¿Cómo han cambiado la hora? Ahora se hace de noche enseguida. Tenemos que sacar al Lucas. Llegaremos tarde. Llegaremos tarde. Llegaremos de noche. Y a las ocho juega Hugo. Así que todos a verle. Vamos a ver. Todos con Hugo. Venga, vamos. Venga, vamos. Ya estamos otra vez. Solitos. De roja, ¿qué? Solitos. Y ya, como os habíamos dicho, nos tenemos que ir porque está anocheciendo dentro de nada. Ya es de noche. Es lo que tiene esta galería. Al final no nos han venido a pedir la mano de Jaime. Ni embarazo, ni pie de mano, nada. Las cosas están atascadas. Amigozo en un pozo. Bueno, la verdad es que qué alegría dan los chavales estar ahí contándonos. Nos han contado todas sus historias. Qué majos son. Y que educados. Así de gusto. La verdad es que sí. Son súper monos y súper majos contándonos todo. Toda su vida. De su hermano. Bueno, todo lo que hace. Los planes que tienen. En fin. Es una gozada estar con ellos. Nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado este videoblog de todo nuestro fin de semana. Normal. Como habéis visto, muy normal. No hemos hecho nada del otro mundo. Pero nosotros siempre felices haciendo las cosas normales de nuestra vida. ¿A que sí, cariño? Bueno, todavía puedes alargarlo con el partido de Hugo. Bueno, es verdad. Ahora queda el partido de Hugo. Pero eso creo que ya os lo contaré en el próximo video. Un besito. Chao. Chao. Sí, buenos. Ya me he puesto el pijama y todo. Pero es que se me había olvidado mandar una felicitación. Una seguidora que cumple mañana cuatro añitos. El día 31 de octubre. Y se llama Graciela. Así que Graciela, con el pijama y todo, te felicito por tu cumple. Que pases un día muy guay. Chao. Chao. Chao.